Hola a todos yo soy Elias En un video anterior hablé de cómo los padres chinos son diferentes de nuestra generación a sus sueños Y una persona le dejó un comentario y queriendo saber los jóvenes chinos hoy en día que están pensando Que hay mucha diferencia con nuestra generación o la generación pasada Bueno el video de hoy creo que es unos temas muy buenos para usted que saben la diferencia de nosotros Que el tema es ¿Cuál es la diferencia de consumos o gastamos el plata? Antes de empezar este video por favor ponle me gusta así que yo puedo seguir hacer más videos Y si yo hablo mal de español te pido disculpas ¿Por qué este video es muy bueno para ustedes conocer la diferencia que tenemos de esa generación? Generación más jóvenes o generación anterior Usted capaz escucha una palabra diciendo que los chinos son muy buenos para ahorrar la plata Eso es la verdad Generalmente nosotros ahorramos 30% de salario para el futuro Pero con la gente que yo conozco, los más jóvenes, ellos no pueden hacer eso No es por ellos ganan menos plata, sino es por otra cosa Yo recuerdo cuando era chico, la primera vez nuestra familia teníamos una televisión fucolón Eso gastó el plata de mi papá ahorró medio año En fin de año compró esa televisión y lo usó hasta cuando yo me fui de país Y yo la primera vez gasté mayor cantidad de dinero por un teléfono de Nokia Eso ahorré 3 meses de sueldo Y los chinos más jóvenes parece que ellos no tienen tanta paciencia que esperar 3 meses hasta medio año a comprar una gran cosa Ellos generalmente tienen un sueldo promedio más o menos 5 mil yuanes Pero quieren ser los primeros que en comprar los últimos teléfonos, cartelas y cosas de lujos Y a ellos no les importa, los nuevos iPhone no tienen mucha diferencia que el año pasado Quieren los últimos modelos y el mejor a tenerlos en las manos antes de sus amigos Pero algunos de ellos no tienen tanta plata para tener un nuevo iPhone o una cartela y que hacen? Se va a buscar el dinero prestado Entonces, cual es la diferencia entre nosotros para pedir el dinero prestado y gastado? La generación de mis padres, ellos cuando eran más jóvenes, pedían dinero prestado para comprar una casa o para hacer negocio Básicamente, pidían los ratas para hacer inversiones En mi generación significa que nacida entre los 80 y 90 Es similar que ellos, en China podemos comprar una casa y pagarlo en 30 años Es una inversión para nosotros también Y la generación más jóvenes pide el dinero prestado para comprar cosas que les permitían disfrutar de la vida El nuevo iPhone, un viaje a otro país, un auto nuevo Y en China, hoy en día, hay muchas formas para animar a la gente para gastar plata Y hay como 6 cuotas sin interés, 8 cuotas sin interés También hay muchas publicaciones y te dicen que voy a gastar plata En el pasado, si nosotros buscamos plata prestados, tenemos que ir a casa de amigos o a banco Hay que pedir la plata cada a cada Y también hay que hacer un plan para devolver esa plata Y ahora solo necesitas hacer un pontón en la celular El dinero ya está a tu cuenta Aumentar el consumo es además fácil de pedir dinero prestado Para los jóvenes, eso se hace los jóvenes No tengan una idea muy clara de dinero Lo que piensan que ganan cada mes es su escenario y más algún prestado Ya poco a poco ahí aparecen los shankies La generación más jóvenes tiene pocos o ningún ahorro Y gastan su dinero en todos meses Pero cuando pasa algo especial, es como este año la pandemia Hay mucha gente no recibe la plata como antes Hay un parte de ellos que su sueño de clase media se rompe Hay muchas razones para explicar a los jóvenes chinos hoy en día Su forma de gastar son totalmente diferentes que antes Para mí una de ellas es el desarrollo de internet Ahora es muy fácil ver la vida de otras personas No tenemos forma de saber si la vida en internet es la vida real o no Hay mucha gente compra cosas no por necesidad Sino para sentirse no está viviendo mal El video de hoy hasta ahora Espero que ustedes puedan entender un poquito más Si ustedes tienen cualquier duda Pueden preguntarme Yo les voy a contestar todo lo posible Y también pueden seguir mi canal y ponerle me gusta en ese video En el futuro yo voy a hacer más vlogs Para mostrar la vida como yo vivo en acá Argentina Y también si un día yo vuelvo a la China Voy a hacer videos de allá también Yo soy El Díaz y nos vemos próximos Chao